Bienvenidos sean todos no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para más vídeos. ¿Por qué Aissé es considerada la más cruel de todas? Orígenes y contexto familiar. Aissé Sultán nació entre 1605 y 1610, siendo 1608 la fecha más aceptada por los historiadores. Hija del Sultán Amedi y su influyente consorte Kosem Sultán, Aissé creció en el Areno Otomano, un epicentro de poder y política lleno de intrigas y rivalidades. Matrimonios estratégicos. Primer matrimonio. A los cuatro años, se casó simbólicamente con Damat Nasupaza, el gran vizir, en un movimiento político más que personal. Nasupaza fue asesinado por orden de Amedi y Aissé heredó gran parte de su riqueza. Segundo matrimonio. Entre los doce y quince años, se casó con Caracas Mehmed Paza, quien murió en una campaña militar contra Polonia durante el reinado de Osman II. Tercer matrimonio. A los dieciocho años, se casó con Afzamed Paza, de sesenta y dos años. Tuvieron dos hijos, ambos murieron jóvenes. Afzamed fue asesinado en una revuelta de los genízaros. Cuarto matrimonio. Con Murtaza Paza, quien murió en batalla contra los afávidas. Quinto matrimonio. Con Celepamed Paza, gobernador de Alepo y Damasco, quien murió de causas naturales. Sexto matrimonio. Con Boynu Kamet Paza, gobernador de Adana, quien murió en la guerra. Séptimo matrimonio. Con Ipirin Mustafa Paza, quien fue gran vizir brevemente antes de ser ejecutado. Influencia política y ambición. Educada por su madre Kosem Sultan para jugar un papel significativo en la política otomana, Aissé fue conocida por su ambición y capacidad para influir en decisiones políticas. Su cercanía con su hermano César de Kazmi y su apoyo a su candidatura al trono reflejan su deseo de mantener y extender el poder familiar. Intrigas y rivalidades. El areno otomano era un lugar de intensas luchas por el poder. Aissé Sultan estuvo involucrada en intrigas y conspiraciones para asegurar su posición y la de su familia en un ambiente altamente competitivo y peligroso. Su disposición a tomar medidas drásticas contribuyó a su reputación como una figura cruel y despiadada. Humillación y exilio. Durante el reinado de su hermano Ibrahim, Aissé y sus hermanas sufrieron humillaciones y exilios. Foran obligadas a servir a Tel y Humasa Sultan, la consorte de Ibrahim. Esta humillación y el posterior exilio al palacio de Edirne fueron actos de venganza y castigo por parte de Ibrahim, quien también les confiscó sus tierras y joyas. VENGANZA POR LA MUERTE DE COSEM SULTÁN La relación de Aissé con su madre fue cercana y leal. Tras el asesinato de COSEM SULTÁN, Aissé tomó represalias severas contra los responsables, ordenando la ejecución de todos los esclavos involucrados. Este acto de venganza consolidó su reputación de crueldad, reflejando su determinación por proteger el legado y la posición de su familia. ¿Por qué fue considerada la más cruel? Aissé Sultán es recordada como una de las figuras más crueles del imperio otomano debido a su participación activa en intrigas políticas y conspiraciones dentro del harén, y por su disposición a usar la violencia para mantener y extender el poder de su familia. Su papel en las ejecuciones de los esclavos responsables del asesinato de su madre es uno de los ejemplos más notorios de su crueldad. Muerte y legado. Aissé Sultán murió en 1656, aproximadamente a los 52 años. Su vida estuvo marcada por el poder, la política y las intrigas. Aunque su reputación ha sido objeto de interpretaciones diversas, es indudable que Aissé Sultán fue una figura influyente y ambiciosa en la historia otomana. Representaciones culturales. Aissé Sultán ha sido retratada en la cultura popular, especialmente en series de televisión como Mutesem Yzyl, Kosem, donde se destacan sus rasgos más negativos y se simplifican las complejidades de su vida y contexto histórico. Estas representaciones han contribuido a la percepción de Aissé como una figura cruel y ambiciosa. Conclusión. La vida de Aissé Sultán es un reflejo de las complejidades y desafíos del poder en la corte otomana. Su educación, matrimonios estratégicos y participación en intrigas políticas subrayan su ambición y capacidad para influir en el curso de la historia otomana. Su legado es una mezcla de poder, controversia y resistencia en un mundo dominado por las luchas de poder. Si te gustó el video no olvides dar me gusta y suscribirte. Nos vemos. Hasta la próxima.